sean muy bienvenidos a un vídeo más en este canal hoy nos encontramos en la ciudad de batalla en tailandia famosa por sus hermosas playas sus islas y su selva tropical acá podemos encontrar hoteles de lujo por un precio increíble en otras partes del mundo sólo alcanzaría para pagar un liceo hostal en este país es posible alquilar una esposa así es como lo oyen es posible alquilar una esposa tailandia conocida por su belleza natural su rica cultura y su vibrante vida urbana es también el hogar de una práctica que puede parecer extraña para muchos el alquiler de esposas pero qué significa realmente en la sociedad tailandesa el alquiler de esposas no implica lo que podríamos pensar de inmediato no se trata de una transacción matrimonial sino más bien de un acuerdo social y económico entre dos personas antes de sumergirnos en los detalles con los precios y cómo fusiona esta actividad con los extranjeros es importante entender qué implica realmente el alquiler de esposas en tailandia a menudo mal interpretado esta práctica tiene raíces culturales y sociales profundas en algunas comunidades tailandesas en muchas ocasiones el alquiler de esposas no es un asunto romántico sino más bien una transacción social en la que un hombre contrata a una mujer para acompañarlo en eventos familiares bodas funerales o simplemente para evitar la presión social de estar soltero es una forma de preservar el estatus y la imagen dentro de la comunidad a medida que exploramos los costos del alquiler de esposas en tailandia es esencial recordar que esta práctica es parte de un contexto cultural complejo si bien puede parecer sorprendente para algunos para otros es una parte normal de la vida social en ciertas comunidades en algunos rincones de tailandia ha surgido otro mercado peculiar el alquiler de esposas para extranjeros esto implica que hombres extranjeros en su mayoría turistas pueden pagar por compañía femenina temporal durante su estadía en el país pero que implica exactamente este servicio aunque no es práctica legal u oficialmente reconocida el alquiler de esposas para extranjeros se lleva a cabo en ciertas áreas turísticas como batalla o puket aquí individuos o intermediarios pueden ofrecer este servicio a turistas interesados a menudo en clubes nocturnos o bares sin embargo más allá del aspecto financiero esta práctica plantea preocupaciones de seguridad tanto para las mujeres involucradas como para los propios turistas bueno ahora hablemos del dinero los costos del alquiler de esposas pueden variar significativamente dependiendo de varios factores como la duración del alquiler la ubicación geográfica y las características específicas de la mujer además otros elementos pueden influir en el precio del alquiler de una esposa la belleza la educación la experiencia previa de la mujer pueden aumentar o disminuir el costo los precios por día pueden oscilar desde unos pocos cientos hasta varios miles de bat tailandeses como pequeña información vale la pena decir que 40 bat equivale a un euro el precio oscila sobre los 700 dólares al mes y en ese periodo se comporta como una mujer normal va a hacer las compras al supermercado van juntos cocina también les dirá que lo quieren mucho en fin como se comporta una esposa el alquiler de esposas plantea cuestiones más amplias sobre la percepción de la mujer en la sociedad tailandesa y la influencia del turismo en las dinámicas locales muchos locales ven esta práctica con preocupación y abogan por un cambio cultural y legal al respecto a medida que exploramos este tema complejo es importante recordar que la cultura no es estática evoluciona con el tiempo y con la conciencia social qué significa esto para el futuro el alquiler de esposas en Tailandia a medida que continuamos explorando este fenómeno es importante reflexionar sobre nuestras percepciones y cómo podemos contribuir a crear un mundo donde las personas sean tratadas con dignidad y respeto al final del día el alquiler de esposas en tailandia nos invita a reflexionar sobre las intersecciones entre la tradición y el progreso social qué opinas tú déjame tus comentarios abajo gracias por unirte en este viaje de descubrimiento no olvides suscribirte para más contenido fascinante y seguir explorando el mundo conmigo hasta la próxima no 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 no